Mira Pacheco, te voy a mostrar yo como es que pongo la sombra, eh A esta tabla es de FDM, como cerrí prensado Le agujere aquí, con unas cierritas que tengo allí con el taladro, le agujere Primero agujerado, le agujere aquí, pero aquí no me funcionó Aquí, yo te vas a ver como pongo, ahí pongo la caja de herramientas, canal Es el tambo de la basura, es el tambo de la basura Y aquí pongo la caja de herramienta para que esté así alta y no se llene de tierra Porque aquí es pura tierra Después vamos a poner la sombrillita que aquí la tengo Ahí te ha puesto la sombrilla, vamos a abrirla Y mira, ya ha puesto la sombrilla como queda Y ahí ya, da más ching sombra Y ahí ya me tapa toda el área de trabajo donde yo voy a trabajar ¿Cómo ves? ¿Chido o no? Y mira carnal, si te puedes hacer de uno de estos, la neta Este jala perrón, ya nada más te compras estas puntas El juego de puntitas ¿Sí? Lo metes Y en caliente jalas Y también compré esta, esta es para trabajar así de ladito Y esta también, hombre Acelera un chorro el trabajo, pero machín carnal Y esta es la que te digo yo No es Mill Walker Ni es The Wall, el tío tiene una The Wall que tiene Power Machine Pero está poderosa esta, está poderosota Y ya con esto aceleramos más rápido el Jalisco Y ya con esto aceleramos más rápido el Jalisco Y ya con esto aceleramos más rápido el Jalisco